¿Qué pasa si se puede vacunarse antes de iniciar la vida sexual, usar preservativo en las relaciones sexuales, evitar iniciar la vida sexual antes de los 18 años, evitar tener múltiples parejas sexuales? Y otra cosa que se puede hacer es evitar fumar, ya que el tabaquismo se asocia a mayor incidencia de cáncer sabicotorino en la mujer que es portadora del virus de papeloma humano de alto riesgo.